¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenido a otra edición triunfosa que va a hacer que tu mente crezca y que tú te culturalices más como ser humano, porque aquí yo no tengo invitado a Chipiristro, que yo tengo los mejores. No voy a tener lo más porquería como el podcast del primo tuyo. Anyways, hay muchas cosas que quiero mencionar antes de arrancar con esta magna entrevista. Primordialmente que mi gira, el Radical a Fuego Tour, está. Hoy estamos aquí, hoy es 23. Estamos como a 12 días. Estamos a menos de dos semanas de arrancar. Vamos a arrancar en Mayagüez el 5 y el 6 de... Hoy estamos a 25, exacto. Pues estamos, chacho, a nueve días, diez días. El 5 y el 6 de diciembre arrancamos en Mayagüez. Después estamos del 13 hasta el 22 en el Teatro Tapia en San Juan. Que de hecho, cabe mencionar que la etapa, la función última que añadimos es la del 20. So, si tú quieres buenos asientos, métete directo a la del 20 de diciembre en el Teatro Tapia y consigues buenos asientos. Luego voy el 28 al Teatro Bellas Artes de Juana Díaz. Luego, el año que viene ya, aunque yo digo año que viene, pero eso ya estamos a ley de un mes. Vamos a estar en Calley el 4 de diciembre, el 11, en Manatí. La familia de Vero, mi novio es de Manatí. Yo hablo mucho de mi novio en el show. Estoy oficialmente bien nervioso para esa función. Si eres de Manatí o Pueblo Limitrofe, va a ser bien interesante esa función. Y el 2 de febrero cerramos toda esta pendeja en Humacao. Taquillas en tiqueterapr.com. Y también quiero mencionarles que he estado recibiendo muchos tweets y muchos Instagram inbox con fotos de mi billboard en calzoncillo. Señoras y señores, está brutal que lo vean. Está brutal descubrir que el pueblo está estremecido por mi cuerpo escultural que le hace competencia al de Tommy Ramos en calzoncillo. Pero no retraten los jodios billboard. Se van a tener un accidente. Así que véanlo, disfrútenlo. Me pueden escribir, mírate bien el billboard. Pero eso está chévere. Se ven brutales tus granas. Me quiero comprar granas. Pero, ¿sabes? Cuidadito. Cuidadito con las fotos. Lo otro. Me complace anunciar que ya estoy completamente bien de salud. Fui para el hospital. Estuve hospitalizado. Pasé una piedra. Pero ya estamos bien. Estamos de vuelta en el estudio. Vamos a estar generando contenido. Gracias al internet de Aeronet. Porque el internet de Aeronet me permite subir contenido, hacer lives y triunfar en la vida. Aeronet PR en todas las redes sociales. Métete. Diablo, yo quiero un internet bien salvaje como el de Chente. Aeronet PR. Y gracias al corillo responsable de que yo tengo un celular. Que de hecho, ya mismo lo voy a cambiar. Porque este es de los que... O sea, mi novia tiene un iPhone de los nuevos que tiene como una super cámara que hace como un efecto como de depth, de profundidad. Y se ve mucho más brutal. Así que Phone Boutique & Coffee Shop. Dale like. Y cualquier cover, cosa que necesites, métete en Phone Boutique & Coffee Shop para que triunfe como yo estoy triunfando. Con eso dicho, vamos a lo que vinimos. Y vinimos a tener una conversación brutal. Vinimos a conocer acerca de la historia del deporte en Puerto Rico. Y algo bien importante es que quiero que le den la cálida. Bienvenida más cabrona a Tommy Jamos. Papi. ¿Cómo estás? Todo bien. Te tengo que decir una pequeña anécdota. Cuando yo estaba, el lugar más lejos que yo visité en la gira fue Seattle. Yo empecé en Miami, que es la esquinita sureste. Y también visité una esquina noroeste, que es Seattle, en el estado de Washington. Y allí yo conozco gente y me están diciendo, ¿ya lo que tú no ves es exatlón? ¡Anda pal carajo! Tienes que ver exatlón. Y, por supuesto, descubro que Exatlón se trata de un evento, es como un tipo reality show, en donde tú estuviste, no sé si estoy equivocado, pero fuiste el participante más activo durante toda la trayectoria del programa. Cuéntanos, ¿qué es Exatlón? Para la gente que no sabe. Exatlón es un reality show, es obviamente un programa de televisión por Telemundo y es deportivo, básicamente. Y es tipo survival, tipo tú compites todos los días, sobrevives, poca comida, mucho deporte. Los premios son como perks, como dormir bien, comer bien, tener acceso a un baño. Tener acceso a un baño, desde cuando nos daban spa, desde cuando decían, mira, porque no teníamos, no había manera de recortarte el pelo, tenías tu pelú y nos decían, pues, vas a ir a un barbero, te vas a recortar. Ok. Puedes dormir bien, puedes comer bien y cositas así. Para que tengan una idea, aquí tengo en producción unas imágenes que tú posteaste en tu Instagram. Sí. Que en la foto de arriba, vemos como tú empezaste, que te ves cabrón, ¿sabes? Ya quisiera yo el mejor día de mi vida verme así. Y cuando terminaste, en el episodio, ¿cuál es ese? 68. De hecho, hubo 90 capítulos. Te ves súper cortado. 90 capítulos. Sí. ¿Cuánto tiempo fue esto? Cuatro meses. Ok. Esta, yo quiero que la entrevista rondea acerca de este aspecto. Tú eres un gimnasta olímpico. Sí. Retirado. Y fuiste, llegaste a la final en las Olimpiadas 2012. 2012. En Londres. En Londres. Mi pregunta es, tú estuviste en el nivel más alto de competencia atlética. Ajá. Y también participaste en este show de televisión. ¿Qué show de televisión? Que evidentemente cogiste bien en serio y llegaste hasta el final. Considerando lo importante que en la mente de un joven atleta a las Olimpiadas, hubo momentos en el programa que tú dijiste, yo estoy cogiendo esto igual de en serio que las Olimpiadas. O sea, tu nivel de competitividad siempre llega al mismo tope. Sí. Siempre. Yo fui para allá, bueno, yo fui para allá porque, porque nos hacía falta el dinero. 200 mil dólares. 200 mil billetitos el que ganaba y pues obviamente hacen falta. pero siempre, yo soy una persona bien competitiva. Lo que, oye, en PlayStation, yo no quiero perder. En Canica, yo no quiero perder. Entonces, pues este evento, que era todos los días competir, pues está súper cool porque, primero, hace tres años que yo no competía y más no representaba a Puerto Rico. chato, ya lo vemos en la foto de esa TV, asquerosamente fofo. Llevaba tres años sin representar a Puerto Rico y eso es una de las cosas que como que más me gocé. Tuve la oportunidad nuevamente de como que exponerme, exponer a la isla. Pero que siempre que venía la competencia, de hecho, una anécdota, esto era endurance. Esto era día tras día competir tres, cuatro, cinco veces y llega un momento que tu cuerpo decía... Resistencia, resistencia. Resistencia, endurance. Y llega un momento que tu cuerpo pues estaba no lesionado, pero estaba cansado, estaba dolorido de tanto ejercicio y tu equipo te decía, no, este, bájalo un poquito, porque hay muchas rondas. Y la primera ronda, bájalo un poquito, no bájalo al 100% para que puedas aguantar la segunda o tercera ronda. Y yo no pude hacer eso. Siempre que yo iba, iba al 100% corriendo como los locos porque esa es mi naturaleza de deporte. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Eso es un gen? ¿A qué tú le atribuyes ese chip que tú tienes que es diferente? Porque yo, yo, yo soy, o sea, yo pienso que yo soy competitivo y tengo disciplina en otros aspectos no atléticos, pero, ¿sabes? Yo cuando a mí no me está yendo bien algo, yo soy medio rendido. ah, se joda, mira, yo no quiero jugar. O sea, evidentemente tú y yo tenemos algo diferente. ¿A qué tú le atribuyes algo? ¿Fueron tus papás? ¿Fue tu crianza? ¿Fue tu primer coach de gimnasia? Yo creo que fue la gimnasia en general. La gimnasia es un deporte que tú tienes que practicar todo el tiempo y repetir todo el tiempo y te caes todo el tiempo y tienes que volver a hacerlo hasta mejorarlo, hasta llegar a un punto de excelencia. Y, y pues, te salga bien o te salga mal, tienes que hacerlo tres, cuatro, cinco, diez veces más. Y eso es como que uno de los valores que yo aprendí, como que la consistencia, la repetición, este, y, y se me ha, se me ha quedado en la vida. Ok, ¿tus papás son atletas? Fueron atletas. ¿Qué hacían tus papás? Ellos jugaban, llegaron a competir en paletas de playa. Ok. ¿Los dos? Los dos. ¿Y jugaban juntos? Sí, jugaban juntos. Ah, guau, eso está cool. Ok, porque yo lo que te iba a preguntar es, tú actualmente estás casado con Vilmarie Mójica, voleibolista, súper reconocida, y tienen una nena. Ajá. So, esa nena se va a criar en un hogar bien similar al tuyo, quizás hasta más, deportivamente agresivo. ¿Cuán importante es el deporte en tu hogar? En términos de la crianza de tu hija. Súper importante. De hecho, ya estoy pensando, tenemos una, una pelea saludable entre mi esposa y yo. ¿En voleibol o gimnasia? En voleibol o gimnasia. Yo le dije, bueno, la nena jugando a voleibol no va a estar bompeando ni voleando una bola a los dos años, un año, pero sí puede estar revolcando a ser los madres. Ok. Así que posiblemente la pongamos en gimnasia de temprana edad para que se desarrolle, agarra un poquito de estresar motora, flexibilidad, explosividad, coordinación, una de las cosas que tú desarrollas en gimnasia y después, si no quieres gimnasia, pues te va. Ajá, ajá. Y se va para cualquier otro deporte. ¿A ti siempre te gustó? ¿Tú nunca te quisiste quitarte de chamaquito? Muchas veces. Muchas veces. Pero es muy importante, el deporte es muy importante en mi vida, muy importante en la vida de Bill Maris y pues obviamente en mi familia. Es un núcleo que nos ha desarrollado como personas y nos ha desarrollado como profesionales y yo creo que esa línea nos ha mantenido saludables sin ningún tipo de vicio ni en la calle, como que nos da un poquito de norte y sí, claro. Ok. Vamos a hablar de hexatlón y yo estoy seguro que todo el mundo quiere que hablemos de hexatlón pero hay que ir al source, al origin story. Ajá. ¿Cómo tú terminas en gimnasia? Tu papá, antes de que tú tuvieses razón de, o sea, ¿cómo tú terminas? Yo empecé en gimnasia a los cinco años. Porque no es un deporte muy pop, creo yo. A los cinco años. Los nenes le dan bola, los ponen a jugar pelota. Yo estaba en Marista para eso, me recuerdo que estaba en el colegio Marista. Y yo no sé cómo rayo me enteré que el profesor de educación física tenía un clubcito de gimnasia. Y yo le dije a mi mamá, digo, ella explicándome porque yo no me recuerdo. Yo le dije a mi mamá que yo quería ir para las clases de gimnasia porque quería aprender a hacer maromas y vueltas para impresionar a las nenas. Y ahí empezó todo. Y ella me dijo, pues ok, me presentó un día a la práctica. Me gustó y me quedé. ¿Sabes qué? Tenemos algo. Dame y caballeros, encontré algo en común que tengo con el señor Tommy Ramos. yo creo que yo empecé a ser gracioso para conseguir nenas. Porque yo me di cuenta y yo dije, gimnasta no voy a ser. No tengo buenas notas. No soy lindo. Yo creo que esto de la comedia de ser gracioso me consigue amigos, hace que no me bulen. Yo creo que el deseo romántico es un buen driver de uno querer hacer cosas. Pues te metiste en ese club. Me metí en ese club y y mano, digo, yo creo que yo hice baloncesto, me fue pésimo. Una de las cosas del hexatlón era la puntería. Al final de los circuitos hay una puntería. Si tú eras el peor en puntería. Sí, a la madre. Y es por eso, es porque pues yo hice baloncesto, pero practicaba cuatro horas todos los días, gimnasio, no pude desarreirme en baloncesto. Hice bolígol y fui como dos clases de bolígol y nada más. Y pues no hice ningún otro deporte. Lo que hice fue gimnasia y pues en la gimnasia no hay puntería. Es la realidad. Y ven acá, cuando tú te das cuenta o me imagino que desde bien chiquito, tú y yo, ¿qué edad tú tienes? 32. Si tú y yo somos bastante contemporáneos y desde chiquito yo sé de las Olimpiadas. O sea, las Olimpiadas yo creo que desde bien pequeño puede ser un norte. Pero ¿cuándo se convirtió en una realidad? Fue con los Golden Boys, ¿cuántas de eso? Fue a los 17 años en unos Juegos Panamericanos adultos en 2003, Dominicana, que yo gané Medea de Oro. Tú eras, en 2003 tú tienes que haber estado en High School todavía. Sí, estaba en grado de 10 para 11 estaba yo. Y cogí Medea de Oro Panamericana por primera vez y yo dije, bueno, pues, yo puedo llegar a una Olimpiada. Ahí fue como que la cosa hizo click, como que yo veía la Olimpiada como un sueño al que, pues, sí podía llegar, pero era ridículo la mentira. Eso no va a pasar. Lejos, exacto. Entonces, pues, uno aspiraba, pero como que no tenía eso claro. hasta el 2003 que yo cogí oro y dije, bueno, pues, pues, eso es lo suficientemente bueno para llegar a una Olimpiada. Y ahí fue que la mentalidad cambió, como que tomé las cosas un poquito más en serio y de ahí el Comité Olímpico me adoptó y pasé a considerarme atleta profesional. ¿Cómo tú manejas desde niño perder? O sea, tú eres un tipo que llora cuando pierde, te frustra, empiezas a pensar que eres una mierda. Yo soy una persona bien positiva, hermano. Yo pierdo y dije, ok, cool, pues mañana te gano. Como que intento, intento utilizar las derrotas como que, como, como fuel para, para, para pompearme para la próxima vez en vez de enfocarme en qué hice mal, por qué perdí, por qué, como que le doy el cuerpo. ¿Te puedo volar la cabeza? A ver. Esto lo escuché en un podcast ayer mismo. Un comediante estaba preguntándole acerca de los fracasos y las victorias y él dijo, uno aprende más de los fracasos. Esto a mí me voló la cabeza, espero como que que te quedes con esto. Él dice, uno aprende más de los fracasos porque en el fracaso hay un cadáver. O sea, hay una escena del crimen y tú estudias el cadáver y dices, bueno, déjame mirar el brazo, déjame mirar, la bala entró. O sea, es más estudiable el fracaso que la victoria porque la victoria ha ganado, diablo, ¿ves? Seguir haciendo lo que hago. Pero cuando tú pierdes, dices, tengo que trabajar en esto, perdí, fallé aquí. Eso es lo que quería compartir. De hecho, yo tengo algo parecido así, una de las cosas que yo hice en el exatlón que después hablamos de eso. Hice una tablatura así, decían el tablón de Moisés. Y yo, oye, escribía todas las punterías, todos los puntos que hice, todos los puntos que fallé. Y arriba, yo tenía una oración que se los comenté a mí, a mis compañeros, que va más o menos por ahí, por esas líneas. Dice, los campeones se hacen de la victoria, pero las leyendas se forjan renaciendo de la derrota. ¡Qué caballo! ¡Me encanta eso! ¡Eso está cabrón! Y pues todos los días yo... ¡Eso me encanta! Ven acá. Hexatlón, que no estoy quitando el emérito, pero es un show de televisión, probó ser una de las pruebas más difíciles de tu vida. ¡Sí, hermano! ¡Wow! ¡Sí, hermano! ¡Wow! Porque, no sé si tú sabes, pero, pole, yo iba a una concentración en Europa para un mundial de gimnasia. y pues yo estoy tres meses, cuatro meses sin mi familia, pero hay internet y puedes comunicarte, puedes hablar. En Hexatlón tú estás marginado por completo. Tú no tenías teléfono, tú no tenías computadora, tú no tenías radio, tú no tenías nada, nada, cero. No había forma de tú comunicarte con tu familia. Entonces, eso juega aspectos mentales el día entre... Déjame perder para visitarle a mí. Mi hija está bien. ¿Qué está haciendo mi familia? Ya han dos meses y yo no sé nada de ello, de nada. O sea, yo estaba completamente desligado del mundo. Estaba con una burbuja que era, pues, Hexatlón, cámaras para arriba y para abajo y ya se acabó. Entonces, pues, ese aspecto mental está bien fuerte, hermano. ¿Qué pasó en estos meses? ¿Hay algún, como que evento grande que te perdiste? Yo no sé. Yo no sé. Ok, pues, vamos a la Olimpiada antes de llegar a Hexatlón. En el 2003 hace este gran logro, gana oro, pero ¿hubo otras Olimpiadas después del 2003? No, no, el 2003 fue un Panamericano. Fueron Panamericanos. 2004 fue la Olimpiada en Atenas y yo no fui, fue Tinguibarga. Después hubo una Olimpiada en 2008 que fue Beijing, que fue Luis Rivera. Y ahí después bastó en... Y después de la Olimpiada 2012 que fui yo. Ok. ¿Cuál era en tu... Tú fuiste el único. Sí. ¿Cuál... ¿Qué me puedes decir de la presión? ¿Cuán cruel quizás es la fanaticada? ¿Cuánto peso tú te estabas poniendo encima para ganar o llegar a algún lugar? ¿Cuán real era llegar a una final? ¿Cuánto tú te lo creías? Eh... Era... No era muy real. Pero así me lo creí de que 100%. No era muy real porque en el mundo de la gimnasia como es apreciación el jueceo puede que... Puede que yo haga igual que tú. Igual que tú. Pero el juez te dice mira, este Chente es campeón mundial y tú eres pues un pelagato. Entonces tú hiciste... Hicieron igual pero yo lo voy a beneficiar a todos del campeón mundial. Entonces pues esa apreciación muchas veces juega un factor... En contra del único boricua que estaba allí. Exactamente. Entonces pues estaba indifícil porque ahí lo que había eran rusos, chinos, japoneses, brasileños, americanos y el puertorriqueño. Entonces pues llegué a la una final estaba indifícil pero yo soñaba con eso respiraba eso yo me lo creía y realmente si tenía pues la habilidad física para llegar y dije pues vamos a matarle. Y llegué como que pensando y sabiendo que iba a entrar a la final aunque en mi subconsciente sabía que estaba bien difícil. O sea así fue que yo llegué y lo manejé. Te engañaste. Me engañé. Exactamente. Y siempre he utilizado como que la gente me dice ¿Tú te ponías nervioso? Y yo dije no, nunca me puse nervioso. ¿Qué? Me ponía ansioso. Entonces la ansiedad la utilizaba como energía para competir. Eso es lo que yo siempre he hecho. Guau. O sea que tú trabajas bien obviamente bajo presión. Sí. Entonces otra cosa que también tratando de colocarme en esa posición que tú estabas hay como un mito a estos gimnastas de países como Rusia y China ¿Quién es tan más duro en gimnasia? ¿China o Japón? China. Que lo ubican como en estos supercaballos que son bebés los ponen y no hacen más nada que comer, cagar y dormir en gimnasia. Uno dice quizás es complejo del colonizado pero uno dice nosotros en verdad lo que hacemos aquí es vacilar y a veces le metemos a eso. O sea que eso tiene que haberse infiltrado en tu mente a nivel de que este tipo ha estado en los anillos muchas más horas que yo. Si juntamos las horas o sea eso tiene que haber trabajado de alguna manera. También cultura también cultura y también el apoyo oye quierelo o no el apoyo también este del gobierno a esa gente le dicen ¿sabes qué? Si tú ganas una media olímpica vas a estar hecho de por vida vas a tener pensión de toda tu vida vas a tener dinero vas a tener fama vas a tener casa o sea no vas a tener nada. Entonces eso es como que te da ganas de meterle más ganas más fuerza más coraje en puertorriqueño si siempre si ganas pues felicidades. Tenemos una parada cuando llegues. Exacto entonces pues o sea es comparar también. Eso no es un tema bien controversial lo que te acabas de decir. Es la realidad es lo que yo viví y es lo que lo que yo me expuse y es lo que pasa en el mundo allá en el mundo de Puerto Rico. O sea que en tu familia imagino que te decían está bueno eso y represente y metele mano y más vale que gane pero estudia arquitectura. ¿Cuándo te estudiaste arquitectura? Yo empecé yo empecé en Penn State en bachillerato de arquitectura pero tuve que cambiar un revolú de la gimnasia y el scholarship a artes gráficas. Así mi bachillerato y lo terminé en artes gráficas. Regresé a Puerto Rico me convalidaron unos créditos y pude comenzar en maestría y arquitectura. Después de la Olimpiada. Después de la Olimpiada. Durante. ¿Qué? Eso es otra cosa que el chino y el japonés y el ruso no se preocupan por eso. Claro, claro porque el puertorriqueño Estás estudiando. Sí. El puertorriqueño te dicen ok, después que tú termines el deporte ¿qué tú vas a hacer con tu vida? Pues yo tengo que estar preparado por lo menos buscar unos estudios para empezar a desarrollarme como profesional como todo el mundo. En esos países que tienen una cultura mucho más profunda en este mundo del deporte pues es distinto. Ok. ¿Cómo es? Y no quiero que tires al medio a nadie pero me imaginaría yo ponle que yo soy un abogado y de momento a mi en el ¿cómo es que se llama? En mi gabinete en mi bufete de abogado entra un fucking ex ex olímpico. O sea es difícil o sea la gente te cogió en serio o sea como que ¿entiendes mi pregunta? Este tipo un fucking atleta y ahora es arquitecto what the fuck? Sí entiendo y a la misma vez yo que me enfoqué en algo que no tenía que nada ver con el deporte como profesional que es la arquitectura diseño pero uno sí en el momento le pudo sacar provecho pero llega un momento en que pues tú eres otro diseñador como cualquier otro entonces como que te desligas del deporte y no le estás sacando provecho a toda la exposición que tuviste como deportista no es lo mismo que yo soy un gimnasta termino me retiro y abro un gimnasio de gimnasia entonces pues esa exposición uno empieza a dar persona claro cuando uno va para gimnasia o un abogado o algo así pues felicidades ah perfecto que bueno que estás aquí en la familia pero igual tienes que trabajar exacto esa es la diferencia ok este en la olimpiada que me puedes decir del jangueo behind the scenes la cultura de los atletas que hacen los atletas entre eventos es un algarete hay jangueos en la olimpiada específicamente me estás hablando muy poco porque tú compites tú llegas a la vía olímpica no sé si por lo menos has visto fotos o sea es una ciudad como una universidad como una universidad con un montón de edificios y cada edificio pues está para algún tipo de país tú compites terminaste de competir el otro día te vas porque hay una persona que viene de otro deporte a coger tu cama entonces pues no hay tiempo ok no y también estamos enfocados en ganar ahora centroamericano es otra historia pero estamos hablando de la olimpiada ok entonces si tú estás jangueando por ahí por la como es que se llama la plaza la la bio olímpica la bio olímpica y ves a alguien de otro país que está contra ti en un evento lo miras mal no en gimnasia no pero si tal vez en boxeo que es más rudo claro pues claro que sí pero en gimnasia éramos para todo todo el mundo igual yo veía gente yo veía a Michael Phelps caminando por ahí veía a Kobe Bryant caminando por ahí veía a Bolt caminando por ahí ¿quién es bien buena gente? ¿quién es un huele bicho? es que no sé porque ni lo saludé ok ok yo lo veo porque todo el mundo está enfocado en lo suyo me encantaría descubrir que que Michael Phelps es un huele bicho de verdad como que me gustaría escuchar eso Michael Phelps es tipo un pendejo ok pues mano para nosotros para mí para todo Puerto Rico yo me acuerdo de esa olimpiada fue un honor inclusive todos los Golden Boys estuvo cabrón de hecho fueron las olimpiadas de sí cuando cuando Jaime corrió plata Jaime Pinal Jaime Plata y Cursón Bronce ok esto fue este es el nivel más alto tú te retiras inmediatamente después de la olimpiada 2015 sí antes de Río antes de la olimpiada de Río hay algún tipo de depresión que viene con eso como que o no depresión o como que diablo que voy a hacer ahora se acabó el peak de mi vida generalmente sí de hecho hay como un detox de los atletas profesionales que tienen que pasar por un proceso porque ¿qué es ese proceso? es psicología loco o sea tú tienes que buscar la ayuda profesional y tienes que buscar cómo desenvolver que tu vida todavía tiene sentido exactamente porque tú hiciste tanto tiempo tú respirabas dormías comías entrenabas o sea todo era eso y ahora cuando terminas pues tienes otra cosa que hacer pero a mí no me pasó porque yo soy una persona bien rara ok sí tú eras medio weirdo yo soy medio weirdo este primero que estudié o sea terminé gimnasia empecé a trabajar no hubo como esa transición de de mi casa sentado y qué rayos yo voy a hacer ahora como que me mantuve activo ocupado ocupado y pues pues se me hizo un poquito más fácil esa transición pero sí sucede mucho ok cómo llega exatlón cómo tú te enteras de exatlón cómo tú te conviertes en un posible participante yo tengo un buen amigo mío gimnasta de méxico que le tocó competir en la temporada uno de exatlón méxico ok porque ahí exatlón colombia exatlón méxico exatlón rumanía exatlón turquía y estados unidos el original es turquía turquía ok y brasil tiró también ahí entonces a él este compidió ahí y yo pues las redes sociales lo vi y empecé como que a ver el programa y genuinamente me gustó y tú pensabas como que yo puedo hacer eso claro ok claro super cool entonces me gustaba estaba bien cool el concepto de correr de parkour porque es distinto a la gimnasia y de repente hay una llamada ah que si soy productor de de telemundo y vamos a estar corriendo exatlón me gustaría nos llama mucho la atención tu perfil me gustaría como que hablar más de yo miro a mi esposa estaba ahí de hecho esa llamada yo generalmente tengo una costumbre de no contestar las llamadas de números que yo no tenga guardado yo soy igual yo le picheo a todos los números raros son números raros yo veo un número raro y yo ok voy a cogerte el telefón quien te llama yo no sé un número me dice pero cógelo mi esposa me dice pero cógelo ok lo cojo y era exatlón y digo mi amor me están invitando para exatlón que no un reality show no 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 empezó que no porque no quería reality show porque eso se presta para muchas cosas no y yo sé las mierdas a mi me escribieron un montón de mierdas pregúntale si se pregúntale a Tommy si se tiró a Kelly que pendeja es la gente hay mucha hay mucha mucho es morboso verdad y pues ya te dice que no no te metas eso y después entonces como que empezamos pero me puedo ganar el 200 mil ah pues está bien está bien métete ahí después empezamos a indagar ajá indagar para ese entonces no sabíamos que era 200 mil ok indagar este nos explicó que era que era un programa pues saludable sano para toda la familia que no se enfocaban en chismes que no se enfocaban era simplemente deportivo y a ella le gustó a mi me gustó y dijimos pues vamos a meterle mano y después sale el 200 mil ah perfecto ahora hay 100% ok hay que reconocer que esto es un o sea es un show pero tiene el aspecto reality si la producción y no sé si está autorizado a responder estas preguntas la producción mete la cuchara a la hora de decir mira Tommy necesito que forme un play play aquí con cherry o como que que le robe o sea hay drama inculcado por la producción o por hay algún tipo de dirección algún tipo de libreto eh si y no eh por lo general uno corría o sea solo porque era era reality pero de vez en cuando la producción nos decía ok hay que hablar sobre tal cosa ok vamos a hacer un reality show le decían reality vamos a hacer un reality que era pues esta escena esta escena reunir vamos a hacer un reality exacto dentro del reality vamos a hacer un reality ok hay 500 cámaras y tenemos que pues sentarnos en la mesa a hablar de X tema eh hablar de de por qué de por qué a Chente le está fallando la puntería entonces todo el mundo como que se desenvuelve hablando de ese tema ahí es que metían la cuchara como que tirando sí pero hablando también del 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 deporte exactamente exactamente del evento del evento y otra cosa obviamente o sea ya yo he hecho como 300 fucking podcast la manera en la que tú te presentas tú hablas alto te proyectas súper bien o sea cualquiera diría que tú estudiaste comunicaciones no estoy hablando mierda esta soltura viene de de Hexatlón y de acostumbrarte a estar rodeado por cámara o tú siempre has sido así como extrovertido eh viene después de la Olimpiada tuve que aprender a como que media training a dialogar con la gente media training después de eso como que me enfríe entró a Hexatlón y me cogieron como desprevenido pero las 24 al día tenía un 50 booms aquí o sea son micrófonos 500 cámaras uno se acostumbra y dice ok pues ni modo es hablar ajá hay algo bien cabrón que haya pasado en algún evento que no lo haya cogido la cámara o la cobertura era 100% eh a qué te refieres bien cabrón en qué sentido puede ser algo en un evento algo que tú hayas hecho atléticamente o algo en la choza esa o algo en el castillo digo de lo que yo hice ajá ok una de las cosas yo le decía los Tommy Tips ajá siempre y siempre he tirado un Tommy Tip salió como uno nada más y todos los días tiraba uno pero pues y los Tommy Tips ese Tommy Tips este hablaba de de tienes que buscar la manera de de mantenerte como que ocupado haciendo otras cosas porque tu mente como que se se carga demasiado de lo que estás haciendo por ejemplo Hexatlón yo pues pensaba Hexatlón me me dormía pensando Hexatlón comía Hexatlón competía Hexatlón entonces yo buscaba la manera de mantenerme ocupado en el mundo real yo lo que juego juego Playstation ajá pero ahí no hay mucho Playstation para jugar entonces pues yo lo que empecé a hacer era este construir yo hice una choza yo hice un dominó yo creo que eso fue lo más cabrón de todo el dominó yo le hice pero con la pepa igual con todo con la cajita meter y eso no salió en el programa ok pero sí construí un montón y hiciste amistades allí en verdad la pasaste bien la pasé súper cool ok ok pues tu esposa por fin dice ah vamos a hacerlo cómo fue cuánto tiempo entre entre esas primeras conversaciones y llegar el primer día tres meses tres meses o sea a principio de año fue que tú te enteraste de que iba a participar no para abril ok digo a principio de año si es que también se acaba de acabar ¿cuándo fue que se acabó el exatlón? hace un mes sí sí tú estás recién estás mojado todavía ok pues ¿cómo fue ese primer día? en el exatlón yo llegué yo tenía una idea de de qué me iba a enfrentar pero por la misma vez no eh sí estaba nervioso un poquito nervioso ¿nervioso por los eventos o por las cámaras? por los eventos ok por mi performance las cámaras no juegan un rol en ti como que no te importa mucho una de las cosas que que en el programa la gente que lo vio ahí daba la sensación y yo lo sé porque yo vi exatlón Colombia antes de entrar ahí porque yo sabía que me iba a enfrentar a Colombia yo vi los cuarenta y pico capítulos que había para aprender el parkour para aprender de los contrincantes para cuando me encontrara contra Colombia saber cómo manejar wow ok entonces pues una de las cosas que visualmente tú pareces estás solo ahí en una isla desierta donde está el presentador y los competidores y se acabó había eso era diario de 800 personas de producción o sea había un fracatado de gente behind the scenes con 500 cámaras de 60 mil pesos para arriba o sea una megaproducción cinematográfica impresionante este pero que uno como que le pichea y le caso llegaste y estabas nervioso por los eventos nervioso por los eventos me tocó competir con el más rápido de parkour y yo terminé esa primera corrida y estaba pálido pero maría y dije arroyo donde rayo yo me metí aquí yo dije yo no estoy ready para esto no y si pierde el primer día caballo mi esposa me dijo por favor lo único que te pido no seas el primero en eliminarte y yo no mi amor me dice eso yo soy un poquín atleto olímpico yo puede ser no puede ser ok mi amor no me voy a eliminar primero y cuando pierdo el primer día que perdí las dos pasadas y yo rayo y que yo voy a hacer aquí ese fue el primer día también esto es una buena historia yo sé que realmente perdiste pero que buena historia como que este tipo perdió los primeros dos eventos y por poquito ganas ok pues pasa ese primer día tú empiezas a decir esto es más serio de lo que yo pensaba mucho más serio y me imagino tú siendo un freak de la competencia un anormal en verdad estabas tratando de ganar me empecé de hecho todo el equipo se empezó a levantar a las 6 y media 7 de la mañana empezaba a aprender el tiro a practicar íbamos para la playa cogemos coco y hicimos 50 tiros por arriba como béisbol 50 tiros por abajo entrenamiento entrenamiento esto no tiene que ver con el evento esto nadie lo tenía que hacer nadie lo tenía que hacer porque uno tenía que aprender a los tiros específicos de hexatlón y pues corríamos como nos manteníamos activos físicamente y después entramos a la competencia ok ok el evento a medida que uno gana pues te dan unos ciertos beneficios unos lujos lujos háblame de la dieta regular de perdedores la dieta comíamos dos huevos hervidos en la mañana nos daban un lasquita de pan una lasquita de queso y aceituna una mierda y con eso estabas hasta las 8 de la noche ok como caramba lo único lo único lo único antes de competir nos daban una lasca de piña y un guineo después de competir nos daban una lasca de piña y un guineo y ya estaba hasta la cena que es a las 8 de la noche me rehúso a creer eso como es posible vuelve a poner la jodia foto y sorry a los que están escuchando como es posible donde está la comida para rellenar esa teta y esos abdominales que es eso como pasa eso de vez en cuando cuando uno de los lujos era comida y nos decían ah que si puede ir por un restaurante y pedir todo lo que tú quieras ok entonces para ahí pedíamos carne y no sé qué rayos una vez de mil en cien nos llegaban con un pollito en la noche y tú comías y me imagino que nunca estabas satisfecho era como que siempre te quedabas con hambre siempre me quedaba con hambre que tortura bueno iba para las palmas tumbaba coco comía coco de vez en cuando entre competencia aquí y allá en la guagua pues veíamos una chips no chips un palo mango me imagino como que hay 800 personas en producción puñata tiene que haber un catering tiene que haber unas papitas o algo de todos lados ok pero no para ustedes no para nosotros de hecho al final tú vayas a la producción comiendo sí al final al final al final hubo uno que otro del equipo que empezaba a robar era supervivencia loco robábamos papitas galletas entonces unas papitas chiquititas mira que hay unas papitas entre todo el equipo una papita cada uno una papita para cada uno porque había que había que rendirla y abrirla para todo el mundo y así diablo ok y a veces me imagino que también ese factor sobrevivencia hacía que uno compitiera por más ímpetu pero por ejemplo porque uno sabía cuál era el premio antes de la competencia mismo día de la competencia nos decían o sea ok ¿qué es un mejor premio? ¿comer bien o dormir cómodo? comer bien para mí yo me acostumbré de hecho mi equipo estuvo perdiendo la fortaleza que es la la casa de lujo por un mes entero al principio tú estuviste un mes durmiendo en la choza en la choza y yo me acostumbré a dormir en la choza y yo dormía en el piso y de hecho se me hizo tan cómodo que cuando fuimos para la fortaleza cogí el mate y lo tiré para el piso y dormía en el piso este así que para para Tommy Ramos personalmente comer bien yo creo que que es mucho más efectivo para este tipo de competencia ya que sé yo cuando llevas tres cuatro meses que el cuerpo está desgastado pues dormir y recuperar es un poquito más importante sí y en verdad lo del barbero es una mierda ok este ¿cuál fue el evento más memorable para ti? el evento en en el que yo tuve que competir solo porque hay cinco hombres y cinco mujeres contra cinco hombres y cinco mujeres los famosos contra los contendientes entonces los cinco hombres de mi equipo ya se habían eliminado creo que habían tres hombres contándome a mí y dos de esos hombres se habían lesionado y yo era el único hombre que tenía que pasar y pasaste doce veces algo así y pasé un chorre veces y pues me cargué el equipo al hombro y ganamos háblame un poco ejemplo como ese que tú dices hay una fuerza sobrenatural o sea hay momentos que tú dices shortdown y tú sigues como por control remoto sí muchas veces y tú sabes en el momento que eso está pasando o algo como que no tú estás como que en la zona tú estás envuelto en lo que estás en lo que estás compitiendo y tú dices diante pero es que yo no sé si yo pueda más este es mi límite pero de repente te dicen ok Tommy este treinta segundos te vas a competir pues no tienes más remedio que pararte y competir y lo haces y de repente ah coño pues yo pudo hacerlo pues no es mi límite y vuelvo otra vez y vuelvo otra vez y vuelvo otra vez y como que estás corriendo en control remoto ahora mismo tú estás más in shape que tú has estado en toda tu vida ahora mismo no ahora mismo no o hace un mes o hace un mes sí o sea esto fue más riguroso que los peores días de entrenamiento de gimnasia lo que pasa es que en la gimnasia es upper body porque yo lo que hacía era anilla y pues yo me desarrollaba mucho los hombros los brazos la espalda abdomen y nada de las piernas porque mientras más liviano sea de las piernas pues más fácil es para hacer el cristo y no sé qué rayos el cristo es este ese en hexatlón pues yo tuve que desarrollar piernas porque yo tenía piernas y tuve que hacer como que estar en shape más overall más como que en general y fue mucho más difícil para mí ¿cuánto tú puedes correr? ¿tú puedes correr un maratón? no tengo ni idea yo creo que sí Tommy yo no tengo resistencia cardio casi nada de hecho una de las cosas que yo creo que en hexatlón se nos da muy bien a los gimnastas porque todo es explosivo la rutina de anilla me duraba 45 segundos eso es lo que lo que dura una carrera de curso explosivo lo máximo el de piso es que duraba un minuto 10 por reloj las carreras de hexatlón duraban un minuto 15 dos minutos o sea todo era explosivo era bien parecido al tipo de ejercicio que nosotros hacíamos como gimnastas pero un maratonista de hecho Leo Leo Manzano que estuvo en mi equipo cogió plata en la olimpiada de Londres en maratón y no le fue muy bien ok porque su cuerpo está hecho para largas distancias no para explosividad ok por ende yo no sé si voy a correr un maratón nunca lo he intentado creo que me voy a morir si lo corro ajá ajá pero seguro que no pero prefiero más lo que es explosivo o corto plazo ok y a veces tú estabas en estos eventos y tú visualizabas a tu esposa mirándote o a la gente en Puerto Rico mirando o tú no pensabas en eso no me podía concentrar en eso tu estado mental descríbeme en qué tú pensabas mientras hacía estas cosas yo pensaba en en todos los los obstáculos que venían al frente mío en qué pie tenía que pisar en la arena porque era por la arena para yo saltar para mejorar para hacerlo más rápido y en lo que el comentarista estaba diciendo porque recuerda que tú tienes tú tienes un contrincante aquí corriendo al lado tuyo que si de reojo él te pasa tú vas a notar que está ahí entonces pues el comentarista está al lado gritando las cosas que si Tommy se está quedando atrás tiene que avanzar y yo anda porque si yo me pongo a pensar y mirarlo ahí pues no veo el parkour que está al frente y yo me dejaba llevar mucho por lo que él estaba diciendo que si tiene mucha ventaja que si tiene que bajar la velocidad porque el otro se quedó atrás el otro comete un error o sea uno capitaliza las cosas que él está diciendo para hacerlo más rápido diablo loco tú estabas bien enfocado tú estabas súper y bueno pues ajá pues no visualizaba a nadie mirando pero qué descubriste después o sea Vilmarí como que no te ha dicho como que que hablo talita el episodio estaba cagadísima Vilmarí este le da un ataque al corazón casi todos los días de verdad sí no me decía oye ella me dijo una vez que está la nena y hay un patito ahí de de hule de hule en la casa y yo tiro 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 y fallo y perdí ese punto y Marí se molestó tanto que hay una clase de pata al pato y después dijo ayantre le di una pata al muñeco de mi nena ajá y fue que dijo como que tengo que bajarle los niveles porque esto me está quedando ok la verdad del asunto es que tú fuiste el que más te acercaste a los 200 mil pero no lo obtuvo no el más que me acerqué porque yo llegué hasta la hasta la última semana ok pero en esa última semana se eliminaron como como 4 o 5 más ok pues por aquí va mi pregunta no es más doloroso como que porque casi puedes saborear el premio te dolió más tú piensas que si te hubieran eliminado dos semanas antes y te hubiera recuperado físicamente ya tú tú has hablado en otras entrevistas de desgaste físico si me dolió más de hecho no yo creo que que si puedo escoger entre llegar a final enfrentarme uno contra uno hasta el final y perder y perder la semana al principio de la semana pierdo la piscina de la semana el llegar a la final y el casi 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 ganador ave maria como duele eso si porque también empiezas a revisitar todo lo que pudiste haber cambiado claro claro yo este si has escuchado las entrevistas que he dado llegó un momento en que eran tres rojos contra siete azules ajá y yo era el único hombre ajá entonces yo tuve que competir diariamente fracasar de veces y el cuerpo aunque estaba bastante bien yo nunca me dirían dolencias pero se desgastó o sea yo llegué a un punto donde mi cuerpo dijo ya no más yo no puedo más nada ¿qué desgastó? o sea calambre ¿cómo tú describes? alta presión cuando yo competía cuando yo competía este al final del tiro yo llegaba y veía borroso y mareo yo terminaba de tirar gane o perdiera y yo me desplomaba y no había un equipo médico el equipo médico iba al rescate me buscaba me inyectaban cosas para estabilizarme ¿qué? la presión la tienen 160-110 no sé si sabes algo de presión por eso ella casi ataca el corazón un stroke esperaban tres minutos cinco minutos cuando la producción le preguntaba a los doctores ¿está bien? ok está bien compito otra vez pero eso no salió nunca en el programa no oye over and over and over and over el último día que yo competí contra Kenny que él fue el que llegó a la final yo competí 11 veces ese día una tras de la otra y desde la primera ya estabas viendo borroso si y yo decía mi cuerpo no aguanta esto entonces pues el cuerpo llegó un desgaste físico las defensas me bajaron y cogí dos parásitos en el intestino ¿por qué? la panza por la comida por la comida por el agua está contaminada porque uno se metía en unas piscinas que había renacuado habían de todo se metían en el lodo y todas las heridas metían un chorrería en las piernas porque esto no es llenas de fango tú llegas y te esbararas todas las rodillas y todo eso se infecta y coge una infección completa del cuerpo no es complicado o sea yo cogí salmonella y una ameba en el estómago estuve siete días hospitalizado ya rayos o sea yo dije yo dije mi cuerpo aquí es el límite o sea yo no puedo más nada ¿cuál es? o sea este programa yo no sé bien cómo funciona pero hay posibilidad de tú volver a salir eh si me invitan sí pero generalmente no vuelven a a repetir integrantes yo lo que estoy intentando es a menos a menos que de repente llegue un All Stars eso es lo que yo estaría pensando y ahí me encantaría meterme un All Stars porque van a estar los mejores de México van a estar los campeones de Colombia o sea todos los tipos más rápidos más y ahí me gustaría pues enfrentarme a esa gente está súper cool tú sabes que tú eras de los favoritos te enteraste ¿sabes? sí te enteraste de todo after pero en algún momento mi ego yo soy un tipo con un ego bien robusto yo me pongo en tu posición y yo estaría participando y yo diciendo yo me imagino que soy de los favoritos estoy aquí ganando todo sufriendo un montón me dio una misma me dio un parásito ¿sabes? ¿tú pensabas en ese tipo de cosas? como que eh yo creo que ya me has dicho que no porque me dices que como que no que eres tan tan enfocado que en lo que piensas en la competencia pero coño te tiene que haber pasado por la cabeza yo hablaba yo hablaba con los productores después de la competencia y lo único que nos decían porque en Puerto Rico tenían el representante Yarishna y yo y Yarishna era de los azules y era de los rojos y lo único que nos decían a Yarishna y a nosotros sigan sigan como están sigan metiendo manos porque porque esto es todo un euforio en Puerto Rico más nada o sea como que como que eso te pompea claro que me pompea de diantre o sea que los boricos están viéndolo este o ya sea ella o a mí nos están apoyando o sea como que tenía esa esa mentalidad otra cosa yo nunca perdí de perspectiva que era un programa de televisión que que gente internacionalmente lo estaba viendo de toda Latinoamérica de todo Estados Unidos y que los mismos integrantes de mi equipo y los otros equipos terminando el programa lo iban a ver en YouTube o donde sea así que como que yo fui muy inteligente cuando me cuando me expresaba de la gente yo no hablaba mierda detrás de las personas que si hubo muchos muchos casos de eso donde la gente pues ah super cool y de repente tienen una entrevista solo y pues hablan va Sofía de los demás y pues pero ve cuando pasa eso es el tipo de cosas que yo veo y que yo digo digo con lo poco que yo sé de los medios y yo digo ahí eso quizás producción dijo como que mira habla mierda no no te decían habla mierda eso es rating no decían habla mierda pero te decían y que tú crees del performance de Chente que hoy fue cuatro veces y perdió las cuatro veces yo creo que Chente es un mojón entonces pues tú tú soltabas empezabas a hablar de esto y lo otro y hay gente que le daba la vuelta a la tortilla y como que lo sacaba positivo y hay gente que decía no es que Chente no practica o Chente está vacilando no lo coge de serio entonces pues empezaba a hablar y que tú decías en ese tipo de situación si estaba había un tipo y había perdido cuatro veces como tú le dabas la vuelta positiva a eso yo decía que que pues los días malos que en exatlón yo decía exatlón no tiene sentido exatlón no tiene qué sentido no hay sentido común aquí tú podías llegar un día y ser el rey el otro día y una puntería de bowling y nada y perdiste todo entonces pues hay veces que se te da y hay veces que no se te da el tiro pero lo importante asegurarme que ese compañero esté físicamente y mentalmente preparado para mañana porque mañana es otro día ya está ok muy bien ok vamos a apartarnos un poco me has mencionado a través de esta conversación varias veces el playstation que tú eres un tipo que se se distrae y es como una terapia que cuál es la cuál es el mejor juego para ti te lo pregunto porque yo sé que hay un montón de gente aquí que son fanáticos del gaming yo soy gamer yo soy gamer full aquí esta gente están jugando y del que es lo que ustedes están jugando pop g está jugando pop g pop g yo juego pop g y fortnite también yo tengo un issue con pop g yo creo que estos cabrones hay que darle un cómo es que se llama cuando la gente utiliza muchas drogas un intervention de pop g a mí también tú eres ok digo pero no de pop g pero de cualquier otra cosa ok cuál es mejor pop g o fortnite pop g ok que bueno no van a darte palo aquí porque aquí son team pop g que te encuentras yo no soy gamer yo soy yo soy más antiguado que tiene el fucking juego que hace que uno se aparte tanto de la realidad el competitivismo el ganar estar ahí porque este tipo de juego ahora es un mundo abierto te dicen mira este ahí 15 personas 20 personas 50 personas y se empiezan a matar y el último que sobreviva es el ganador entonces pues tú tienes la euforia de coño yo quiero matar a la gente yo quiero sobrevivir yo quiero sobrevivir ¿entiendes? entonces te matan que chavienda dale otra vez que quiero ganar dale otra vez que quiero ganar y te pones a hablar con la gente no intento no hablar pero sí ok 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 pues los juegos en playstation si lo hablo con la gente voy a decir un comentario inapropiado el otro día yo estaba aquí mismo en el estudio y está ahí él jugando con Jeremy otro de el que hace la página de Team Gallimbo y ellos están en el o sea cada cual tiene su celular y están en el mismo juego entonces hay un mexicano hay un mexicano jugando también o sea está yo escucho las voces de todo el mundo jugando parece que los matan o algo y el mexicano dice es que no debiste haber entrado a la casa algo así dice y viene el huele bicho y dice es que no debiste haber participado tú vete déjame jugar ahí me ha dado un mal de risa porque la gente se va tan se adentran tanto en el juego que es casi como si sus vidas estuvieran como que en riesgo así mismo es ese me pasa a mí pero en Call of Duty y Red Dead Redemption estás jugando Red Dead Redemption me acaban de regalar un Playstation 4 Pro ajá con ese juego ok todavía no le he metido Heavy pero pero me quiero envolver también a ver qué y esas noches de de choza en en Exatlon a veces tú decías wow man fucking Playstationcito ahora llegó el momento en que al principio se me hacía indifícil de hecho a todos los competidores se les hacía difícil porque pues aburrimiento no acostumbrado a estar pendiente el celular y saliste y cuando tú ay y mi celular y mi celular entonces pues pues la primera semana no había ningún acceso a redes ni nada no cero cero completamente tú tenía de hecho tenía tres calzoncillos dos pantalones cortos tres medias tres camisas y dos ten pero coño a la producción yo le voy a hablar un malo sé que los comentarios vienen es que estoy suelto me siento que soy pana tuyo a la producción no le beneficiaría que ustedes tengan acceso a sus redes una hora al día y zumbar un par de tweets para que la gente los siga y toda esa chulería eh sí pero recuerda que esto es una producción turca o sea ya el formato está hecho y ellos quieren mantenerlo tipo el survival y pues se han enfocado en eso sí y les funciona lo que yo hice fue yo dejé a mi mujer a mi esposa a cargo de mis redes sociales y le dije mi amor suelta por ahí para abajo y te crecieron o sea crecieron sí no no espectacular le dije mira esta idea del pana de México estuvo en la primera el primer season y cogí ideas me dice perfecto entonces diariamente ya subía subía fotos y videos fotos y videos y la gente que no pudo se perdió el programa pues metía a mis redes sociales a verificar qué rayos había hecho entiendes y pues hay maneras también de y ok pues me estabas diciendo que se les costó trabajo como que acostumbrarse entonces pues acostumbrarse pero al principio era como que qué rayos vamos a hacer este y empezamos había nosotros estamos en un sitio remoto dominicana en las terrenas en noreste y pues había cero contaminación lumínica entonces esa las estrellas se veían bien brutales espectacular y llegó un momento en que eso era como que that's a thing llegamos yo hacía una una fogata hablábamos teníamos como que la reunión de equipo de que que podemos mejorar que es súper cool que no para el próximo día y después nos tirábamos ahí en la arena a mirar las estrellas y llegó un momento un día una noche que vimos como 16 estrellas fugaces en una noche entonces era como que nuestro pasadilla nuestro pasatiempo era la televisión de usted era la televisión de nosotros y tú sabes debido a que pasaste tantas horas mirando las estrellas tú ahora reconoces constelaciones planetas y eso sí yo siempre me ha gustado mucho de verdad el tipo de tema sí ok este y qué tipo de conversaciones además de mirar esas estrellas uno tenía te lo digo porque hay una película hablábamos de todo loco hay una conversación hay una película que es una novela que se llama Lord of the Flies y hay una parte que en la película hicieron esa película dos veces la más reciente los nenes están hablando de diablo ahora mismo es tal y tal ahora mismo yo estaría en mi casa viendo tal y tal programa también lo tuvimos hablábamos de de qué hacíamos al principio más porque no nos conocíamos hablábamos de le preguntaba mucho por ejemplo Sebastián Caicedo que es un actor de de novela y y ese revolú de estar en la novela y ese revolú de estar besando a otra persona más o sea como que hay mucha gente que no entiende eso de hecho a mí me costaría y pues tiene una pajita aquí esto sí ajá esto sí ya 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 se fue ya ok ya ajá yo 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 te tengo que ver un poquito no 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 qué tipo de movimiento no te estoy tripeando ajá hablaban con el actor este hablábamos con el actor hablábamos de de qué cosas hacían como profesionales cómo se desarrollaron en los mundos de deportes porque había gimnastas habían este mma fighters ah de verdad había una campeona de boxeo ok habían de water polo habían de pisticamp de todo mano y pues nos conocíamos porque éramos familia cuéntame tu historia cuéntame tu carrera exactamente qué hiciste cómo te desarrollaste qué es lo que hacías diariamente cómo practicabas y también como que durante el día nos íbamos dos o tres entrenar y uno había una muchacha de soccer del equipo de México de soccer y nos enseñaba como que técnicas de soccer y buscar y desarrollar agilidad y colaborar cabrón es toda una experiencia que tú has tenido espectacular una de las cosas más cool es eso mismo que estabas completamente desconectado le digo a la gente cuando hoy día tú tienes la oportunidad de decir coge mi celular yo me voy a ir para tal sitio no voy a llamar no voy a saber de mi familia no voy a saber de mi mujer de mi novia no voy a saber de nadie en el mundo una terapia y desconectarte completamente tú sabes cuál es mi a mucho menor escala mi versión de eso estos podcast yo me he dado cuenta que yo casi no tengo conversaciones en mi vida real yo no tengo conversaciones pero por lo menos tres veces en semana yo prendo esas cámaras prendo estos micrófonos y digo tengo el celular ahí pero en verdad me dedico a escuchar una persona yo creo que con la tecnología el nivel en el que está uno está tan adicto y no es adicto al celular es adicto al entretenimiento constante yo estoy quiero estar estoy en la fila del banco pero quiero estar entretenido aquí en mis redes voy para el baño yo no voy a ir al baño sin el celular ah espérate como iban al baño como iban al baño al principio teníamos una una ¿cómo se llama eso? letrina una letrina y teníamos un disque un lavamanos como una pileta me imagino y con la misma pileta así no sé qué raíz o si no métete el agua a la playa y vayas a la playa no había jabón no había desodorante no había champú pero me imagino que uno se acostumbra a las pestes al principio como que diablo cuatro meses sin desodorante cuatro meses sin perfume sin champú al final ni me hace falta diablo mano mira me gustaría que si tú puedes acceder al live aquí tú tienes celular estamos live ahora mismo Carlos a ver si alguien tiene alguna pregunta pertinente pero yo tengo aquí dos que me hizo digo me metí en twitter y dije como que háganle pregunta la estás pasando bien papi yo la estoy pasando súper bien me siento en confianza ok mira esta pregunta me la hizo ah bueno es que ya más o menos la hemos cubierto pero andrespr underscore uno el pase a la final en las olimpiadas 2012 fue tu mayor logro como atleta si sin duda alguna y eso es una de las razones por las cuales yo me retiré porque yo yo entendí que si había pasado a la final había acariciado la medalla olímpica pues estuve a punto 005 de bronce pero que la había hecho a lo que en mi entender lo más perfecto posible ok entonces pues como yo dije súper cool o sea yo perdí no perdí vamos pero no gané una medalla olímpica pero lo hice lo mejor que yo pude y pues me siento cómodo yo dije pues súper chévere ya me puedo retirar porque me siento cómodo con mi performance en la olimpiada ok esa rutina que tú hiciste en la final fue la mejor vez que tú la has hecho ajá la mejor vez o sea tú pudiste coger toda esa presión como tú dices y coger todo ese público y todas esas televidentes mirando y decirte que vamos a pagar eso déjame imaginarme tú te imaginaste que tú estabas solo o sea cuál fue tu proceso mental en ese momento en ese momento las personas me preguntan que qué me pasaba por la mente y mi contestación es yo no me recuerdo porque yo cuando competía en gimnasia tenía mi entrenador aquí mano derecha siempre se ponía mano derecha y me estaba dando como que direcciones como que aprieta aquí apunte aquí saca la cabeza mete la cabeza doble el codo lo que sea bien bajito entonces yo estoy pensando en lo que él me está diciendo y estoy corriendo piloto automático de hecho yo termino la competencia voy para las gradas que estaba pues el staff de todo el comité olímpico y cuando yo me siento sagrada que veo ese coliseo de no sé cuántos fue que ahí tú lo interenalizaste y me dios y me dios y me dios y me dios ahí fue compitiéndonos pero compitiéndonos y lo escuchabas sí son direcciones muy importantes pero ven acá y esto viene de un lugar bien ignorante qué más dirección si ya tú tienes cuántas veces tú hiciste esa rutina porque qué otra dirección él te va a decir ese día que no te ha dicho las 200 otras veces que ha hecho esa es la misma dirección porque es repetitivo porque de hecho yo veo la rutina ahora de la final y yo digo esto aquí fallé aquí fallé como que yo yo sé encontrar donde yo pude haber hecho mejor porque no hay there's no such a thing of perfect perfecto me puedes dar un ejemplo de algo que tú digo considerando yo caí yo caí con las piernas y el hombre me hizo así y regresé ya yo tenía que caer y no vuelve con eso nada más se me fue en la media olímpica con hacer así y tú revisitas esa caída mucho a veces en la cama estás y tú dices esa jodida caída o no de vez en cuando cuando veo video ah ahí fue que fallé como que que jodienda pero pues el mejor este lo pude haber hecho mejor déjalo aquí déjalo aquí estas preguntas déjalo perdón perdón yo estoy aquí tratando de leer mira hay alguien aquí saludo a Doris Machín que dice yo grabé casi todos los programas piratera piratera puñeque mira Juana López que Dios te bendiga oye háblame de la fanaticada que imagino que ahora con con el adentramiento de la televisión hay una o sea viejas ven jóvenes ven las mamás te ven y y es bien impresionante porque y hasta cierto punto es es raro yo ahora tengo más exposición el exacto me dio tres cuatro cinco diez veces más exposición que la olimpiada me dio porque la olimpiada y me pongo yo a pensar porque hay rayos y es que la olimpiada me seguían la gente que estaba siguiendo el deporte o sea los deportistas me seguían aquí no esto fue un programa para todo público esto es pop exacto y había gente había chamaquitos nenes bebés de cuatro o cinco años que estaban viéndolo ajá que lloraron y me lo dijeron lloraron cuando yo me eliminé y había personas de veinte treinta hasta ochenta noventa años o sea todo el mundo lo veía y pues ha sido ha sido bien bonito porque como que siento que puedo relacionarme con todo tipo de público y pues me ven como un rol a seguir algo que yo veía nada más yo sentía nada más de la olimpiada para los atletas claro el demográfico de la olimpiada era otro atleta ahora ahora es todo público la gente lloró sí mano y en verdad era un ejemplo loco te felicito en verdad hiciste un trabajo cabrón alguien aquí me preguntó lo que pasa es que se me perdió no la encontré y si no quieres responder no me molesta ¿cómo tú conociste a tu esposa? mi esposa yo la conocí en los centroamericanos del dos mil catorce de hecho vamos yo la conocí desde el dos mil tres de aquella competencia que yo fui porque ella representaba a Puerto Rico por voleibol y yo representaba a Puerto Rico por gimnasia y estábamos ahí la misma selección lo que pasa es que pues nada que ver nada que ver nada que ver y íbamos para los centroamericanos dos mil seis en Colombia panamericanos dos mil siete en Río Janeiro en Janeiro este Mayagüez veinte diez o sea todo tipo de centroamericanos panamericanos y tú la veías y yo la veía la voleibolista gigantesca enorme nada que ver pero llegó dos mil catorce y como que entablamos entre dos mil catorce y panamericanos dos mil quince que ahí fue que yo me retiré entablamos una conversación hicimos panas nos gustamos y pues empezamos a salir que brutal pues ahí está ok antes de terminar hace tiempo que yo no veo esta pregunta pero creo que es súper pertinente ¿qué tú le recomendarías a los muchachitos que quieren adentrarse en el deporte y tienen sueños de vivir o no de vivir del deporte sino de hacer grandes cosas y lograr grandes metas en el deporte lo primero que le digo es que y voy a ser bien sincero la cosa está difícil en Puerto Rico pero todo se puede lograr y siempre lo dije no hay ni el cielo es el límite ya no hay límite límite es el límite que te pongas tú mentalmente y pues el deporte siempre he dicho que el deporte de salud como que te prepara físico mentalmente te abre muchas puertas y te mantiene saludable en cuestión de pues o sea la calle las drogas o sea ese tipo estilo de vida si tienes la oportunidad de coger aunque sea una bola de basque y empezar a tirar y enfocarte en algo que lo haga porque cambia vida Tommy diré súper brutal le pasó brutal estás bienvenido aquí para promoverlo en algún libro lo que tú quieras los micrófonos y las cámaras están abiertas Tommy ¿dónde te seguimos en las redes sociales? tanto en Twitter como Instagram estoy Tommy Ramos guión barro PUR Tommy Ramos underscore PUR 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 mi nombre es Chenti Drach Tommy gracias por estar bienvenido cuando tú quieras les recuerdo que tengo show arrancamos el 5 y el 6 de diciembre en Mayagüez luego vamos a estar en San Juan en el Teatro Tapia voy a estar del 13 al 22 la función que más la última función que añadimos es la del 20 de diciembre si quieres está aquí ya abajo compra para el 20 de diciembre ahora mismo en Tiqueteras PR.com Juana Díaz 28 de diciembre luego el 4 de enero voy a estar en Calle el 11 en Manatí y el 2 de febrero cerramos esta gira triunfosa de stand-up comedy en Humacao en el Bellas Artes de Humacao está aquí ya en Tiquetera PR los quiero los amo gracias por sintonizar dale like subscribe y triunfa en la vida suave corillo ahí está el diablo papi y triunfa en la vida y triunfa en la vida y triunfa en la vida y triunfa en la vida